Gracias. 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 Entonces, quiero compartirles una información que hemos estado trabajando en distintos foros, con líderes académicos y también con docentes a nivel nacional y que es importante que ustedes lo conozcan. Bien, ¿cuál es la ruta que va a seguir el CONALEP para llegar a la prueba piloto de agosto del 2017? También supongo que ustedes tienen este referente. En la media superior, todos los subsistemas van a tener una prueba piloto sobre el nuevo modelo educativo, específicamente lo que tiene que ver al núcleo de formación básica. Es decir, todos nuestros módulos que nuestros alumnos cursan desde primero hasta sexto semestre. Así también nosotros estamos trabajando de manera mucho, muy intensa con nuestros trayectos propedéuticos que forman parte de este núcleo de formación básica y que es sumamente importante que lo consideremos así como un paquete. Seguramente el doctor Pedro ya les dijo las características principales del nuevo modelo educativo. No sé si alguien quisiera tomar la palabra y nos dijera algunos rasgos importantes que tengamos que destacar antes de ver algunos datos en nuestra presentación. ¿Qué distingue el nuevo modelo educativo? ¿Qué hay? Inclusión, valores, desarrollo de habilidades socioemocionales, que ya las tenemos, que ya las tenemos, pero que ahora se hacen explícitas y va a abordar otros campos. ¿Qué más, por favor? Sí, maestro Almanza. Sí, claro que sí lo hemos manejado. No, siempre, siempre nos da coba el maestro Almanza, permítame abordar la información porque hay muchos mitos y este es uno de los mitos. Hay cosas que tenemos que priorizar y concretarnos. Yo les pregunté cuáles son de los rasgos importantes entre muchos otros que se manejan del nuevo modelo educativo y nosotros lo debemos de tener aquí al día. Va a haber un nuevo perfil de egreso, un perfil único desde preescolar hasta el nivel medio superior. Es algo importantísimo. En la historia de nuestro país no se había dado esta situación. Ese es un asilo, tenemos claro. Se refuerza el marco curricular común. El marco curricular común que está en el acuerdo secretarial, ¿cuál? A ver, díganme. 4.44 y que se reforma por el 6.56, ¿verdad? Que nos habla sobre las competencias del marco curricular común. ¿Qué otro rasgo importante del nuevo modelo educativo? Bueno, nuestro papel como docentes es que el muchacho aprenda a aprender. A mí lo que me parece muy importante o interesante del nuevo modelo es que las competencias las vamos a fraccionar o seccionar para poder nosotros desarrollar precisamente esa competencia en el joven. Que nosotros tengamos esa posibilidad de a lo mejor en una clase de 50 minutos poderle enseñar esa competencia y que de verdad desarrolle esa habilidad y esa capacidad para poder aprender, aprender, hacer las cosas. Gracias, mecha muy amable. Mecha Lupita, por favor, aquí adelante. La que, perdón. Perdón. La alineación de los módulos en este caso. Que se alineen los módulos, que los conocimientos sean evaluados cada quien desde el módulo en que va a evaluar. Y eso hacía énfasis. El doctor se entregara un trabajo donde se pudieran evaluar las diferentes competencias que se quieran alcanzar. Gracias, maestra. La maestra quería tomar la palabra, por favor. Nos comentaba qué es lo que se plantea en el nuevo modelo, qué nuevo hay. Yo diría es que para nosotros no hay nada nuevo. Por ejemplo, nosotros manejamos los cinco ejes que ellos dijeron, nosotros los manejamos. Los cinco ejes. La transversalidad la manejamos. Ese es otro rasgo. Nos piden el desarrollo de las habilidades socioemocionales, manejamos Construyete hace muchísimo tiempo. Nos piden, bueno, lo de la transversalidad ya lo dije, ¿verdad? Claro. Y eso pues lo manejamos nosotros también en nuestros proyectos. Nos piden, ya no nos dicen, bueno, en el modelo no dice competencias genéricas, pero dice componentes. Y para cada competencia pues desarrolla ciertos componentes. O sea, y lo repito como se lo dije hace ratito a nuestro director académico, nos piratearon nuestro modelo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues nada más someternos, porque esa es la situación, a lo que ahora se pide, lo que nos pide una autoridad, pero nosotros estamos en camino. De hecho, nosotros llevamos como un 80% de este trabajo hecho. Lo único que habrá que hacer es pues darles los términos que nos sugieren, en lo que nos obligan a tomar, ya en el ámbito educativo, por medio de la Secretaría de Educación Pública, pero nosotros manejamos todo eso. Por eso no nos quieren mucho en cursos de la COSDAQ, en los de Pro4DEMS y en todo eso. No nos quieren por sabiondos, lamentablemente. Pero sí, sí somos sabiondos porque somos precursores de ese modelo. Claro que sí. Gracias, maestra. Pues efectivamente somos un gran referente de un modelo con un enfoque de competencias. Nosotros cuando nos hablan de este tema, que es una competencia, que debemos lograr al término de cada módulo, ya sabemos que en nuestros mapas curriculares, cada módulo se expresa con una competencia que debemos lograr al término del semestre, que tenemos que integrar un portafolio de evidencias, que tenemos productos, que tenemos resultados de aprendizaje, que somos un subsistema fuerte, porque tenemos un sistema de administración escolar, un SAE, que evaluamos realmente por competencias. Somos congruentes con toda esta parte curricular. Así como tenemos fortalezas, también tenemos algunas debilidades y hacia allá es donde queremos transitar. Ya tenemos una ruta de trabajo que empezamos a delinear el pasado previamente en oficinas nacionales, al interior con personal de todas las secretarías, se hizo trabajo colegiado, revisamos reglamentos, documentos curriculares, en fin, todas las actividades que tienen que ver con la competencia de cada una de las áreas. Ahí se definió una estrategia académico-administrativa, que fue la que presentamos el pasado 16 de mayo, con líderes académicos y que estuvimos trabajando en oficinas nacionales para posteriormente irnos con los docentes a nivel nacional. Trabajamos con nueve entidades, trabajamos con la Ciudad de México, con la Unidad de Operación Desconcentrada, con el área académica, con la representación del colegio en el estado de Oaxaca y con los colegios estatales de Coahuila, Chiapas, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Quintana Roo. Los líderes académicos a nivel estatal estuvieron trabajando con nosotros esta propuesta. Y bueno, aquí lo esquematizo de una manera mucho muy sencilla, pero ha sido un trabajo titánico, una vez que la Secretaría de Educación Pública nos dio a conocer los programas de estudio ante el reto del nuevo modelo educativo. Nos dimos a la tarea durante los meses de abril, mayo, junio y todavía seguimos revisando los programas de estudio que nos presentó la SED por cada uno de los cinco campos disciplinares. Los estamos desmenuzando. Estos programas contra cada uno de nuestros módulos del núcleo de formación básica y de los trayectos propedéuticos. Hicimos una serie de propuestas para la adecuación ante los programas de la Secretaría de Educación Pública y generamos una serie de matrices, resultado de aprendizaje por resultado de aprendizaje de cada uno de nuestros módulos. Imagínense esta cantidad de trabajo. Entonces, el 16 de mayo tuvimos esta reunión con líderes académicos y durante los días 20 al 21 tuvimos una reunión a nivel nacional, desde Baja California hasta Zacatecas, acudieron maestros, y aquí me da gusto porque veo a mi maestra del Estado de México, que estuvo muy participativa en el campo disciplinar de comunicación, haciendo de Aragón, en el campo disciplinar de comunicación, estuvo usted con la licenciada Maritze, que estuvo representando a la Ciudad de México, haciendo aportaciones en la revisión de nuestros programas. Ya con estos productos que generamos con los docentes que estuvieron participando, estamos en un proceso de análisis y de integración de la información. Recuerden que nuestros programas están hechos de la mano de expertos, de docentes, de especialistas, con la idea de que sean revisados para que sean pertinentes a la vanguardia, etcétera, etcétera. Durante esta ruta de trabajo consideramos muy importante que tanto los docentes como los líderes académicos estuvieran participando en estos talleres que imparte la doctora Rosario Nolasco, que es quien representa la Subsecretaría de Educación Media Superior, participa por parte de la COSDAC, con la Coordinación de Desarrollo Académico, y ahí nos hemos asegurado que varios de los docentes, no sé si de aquí alguno de ustedes han participado, en la comida uno de los profesores me decía que ya participó, y sé que otros más han estado en estos talleres que poco a poco va brindando la SEP. Con esto, nuestra idea es lanzar al mes de agosto una prueba piloto en estas nueve entidades federativas que les acabo de mencionar en la diapositiva anterior, como prueba piloto no puede ser a nivel nacional, lo vamos a trabajar con nueve entidades federativas, si se dieron cuenta fueron seleccionados estratégicamente, teniendo representación del norte, del centro y del sur de nuestro país, con esa idea porque sabemos que además también son contextos diferentes, entonces había que tener la representatividad a nivel nacional. Entonces, nuestra prueba piloto estará lista para agosto, nuestros programas de estudio que vamos a pilotear de primero, tercero y quinto semestres del núcleo de formación básica. Durante los meses de junio y julio haremos las adecuaciones en el SAE para pilotear estos documentos curriculares, porque obviamente nuestras rúbricas se van a mover en algunas actividades, y luego ya haremos los registros que sean necesarios administrativamente. Aquí es parte, nada más esta diapositiva de los acuerdos que tuvimos en las reuniones del 16 de mayo y la que realizamos con docentes en el periodo del 19 al 21 de junio, con estas entidades. Aquí ya estos colegios estatales ya están determinando en qué planteles van a realizar las pruebas piloto, por ejemplo en Chiapas nos decían que Chiapa de Corzo, aquí tenemos a alguien de Chiapas, no nos acompañan, de Coahuila, de Coahuila, Monclova, en los dos turnos ellos comentaron que será la prueba piloto. En la Ciudad de México sería el plantel Aragón, que está participando, Estado de México, Tultitlán, Jalisco, México, Italiano, Nuevo León, Don Víctor Gómez Garza, en el turno matutino, Oaxaca, General Antonio de León, Querétaro, San Juan del Río, en ambos turnos, y Quintana Roo, Felipe Carrillo Puerto. Esta información se las doy para que ustedes conozcan dónde se va a focalizar nuestra prueba piloto de CONALEP, no del resto de los subsistemas. Y esta es una ruta de trabajo de nosotros. Bueno, aquí ya entramos un poco al tema que les dije del trabajo titánico que tuvimos en la dirección de diseño curricular, y bueno, con los programas de estudio en la Secretaría de Educación Pública, todo el equipo de la dirección de diseño curricular y de otras áreas que nos están apoyando, incluso la jurídica, nos dimos a la tarea de revisar todos estos documentos que nos presentó la Secretaría de Educación Pública, sí, y les voy a comentar, aquí traigo de los cinco campos disciplinares, pero me referiré únicamente al campo disciplinar de comunicación, sí, para que ustedes conozcan los hallazgos y por qué decía yo de pronto, es un mito que es el momento como de aumentar o como de disminuir. Antes tenemos que hacer un análisis minucioso, aquí no lo traigo, pero generamos unas matrices de alrededor de 500 páginas por cada uno de los programas de estudio donde está revisado cada uno de nuestros resultados de aprendizaje. Y nos dábamos cuenta que en el campo disciplinar de comunicación, las asignaturas que plantea la Secretaría de Educación Pública son lectura, expresión oral y escrita uno, taller de lectura y redacción uno. Al revisar al interior de este programa, nosotros encontramos en alto porcentaje, y ahorita les voy a decir en qué alto porcentaje, una relación con nuestro módulo de primer semestre, sí, el de comunicación para la interacción social. Cada tema lo fuimos asociando, no en lo general, cada tema está asociado. Luego, de las asignaturas de la SEP, está la misma, pero ya de segundo grado, con el taller de lectura y redacción, que se asocia con nuestro módulo de segundo semestre, comunicación en los ámbitos escolar y profesional. Al hacer esta revisión curricular, nos dimos cuenta que esta parte contra esta tiene una relación o una correspondencia del 65% de los contenidos centrales de las asignaturas propuestas por la SEP. El enfoque de nuestros módulos contra las asignaturas propuestas de la SEP, de acuerdo a la siguiente, el enfoque de las asignaturas de la secretaría está en comunicación e interacción en redes, énfasis en la argumentación. Y ahorita les voy a decir por qué en redes, porque consideran también a la informática en este campo disciplinar, sí. Y nuestro enfoque, como una maestra lo decía de manera muy atinada en la mesa, no era de SECOF y era de otro plantel de la Ciudad de México, nos decía, y nuestro enfoque está en diversos contextos, es correcto, sí. Nosotros estamos trabajando con nuestros alumnos en una diversidad, no sólo en esta parte de comunicación e interacción en redes. Entonces, tienen una correspondencia del 65%. Hay contenidos donde nosotros estamos por arriba de los programas de la SEP, vamos mucho más allá en los resultados de aprendizaje. La idea es no quitar este plus que el CONALEP da como formación, sino alteraríamos todo el contenido y todo un perfil de egreso que ya fue diseñado de manera congruente con una malla curricular hacia el interior. ¿Sí me explico? En el caso de… y que al principio lo decía, ¿por qué en redes y por qué en comunicación? Porque en las asignaturas que propone la SEP en este campo disciplinar de comunicación, esta informática 1, tecnologías de la información y la comunicación, y que nosotros encontramos correspondencia con procesamiento de información por medios digitales y luego encontramos en las asignaturas de la SEP informática 2 y la correspondencia la tiene con manejo de aplicaciones por medios digitales. Aquí la correspondencia en relación a lo de la SEP es menor, es del 30%. ¿Por qué? Porque mientras en los enfoques de las asignaturas de la SEP nos está enfatizando que se debe trabajar con un mundo conectado, con todo el internet, nos habla de la comunicación e interacción en redes, la reflexión sobre el papel del alumno en la sociedad de la innovación y del aprendizaje, se incorpora la programación. Esta es una parte importante y nuestro enfoque en CONALEP es el desarrollo de competencias de acuerdo a un estándar de competencia laboral con fines de evaluación y certificación, como muchos de nuestros módulos que trabajamos. Esta es la síntesis del campo de comunicación. Esto es a grandes rasgos, pudiéramos compartir porque incluso, no sé si ya revisó la liga maestra, en la liga que les dimos, ya tienen todas las matrices de los trabajos que hicimos por resultado de aprendizaje y tienen los documentos que revisamos. Los maestros nos ayudaron en cada una de las mesas de trabajo a determinar cuál era la pertinencia o no de quitar contenidos del CONALEP y la mayoría coincide a que no, porque es el valor agregado que nosotros les damos a nuestros programas de estudio y están ad hoc a la misión que cumple el CONALEP, en tanto que de pronto hay algunas asignaturas que encontramos que están más enfocadas hacia el bachillerato tecnológico, que corresponde hacia otros subsistemas. Entonces, el reto que ahora tenemos en el área curricular es un poco lograr desarrollar estos contenidos que nos falta para hacer la correspondencia uno a uno de la SEP y dejar este plus que nosotros además ofrecemos, que es lo que estamos haciendo actualmente. Una vez que tengamos este trabajo, es lo que vamos a pilotear a partir de agosto del 2017. El maestro Almanza decía, es el momento de poner y aumentar de primero, tener de primero a sexto y él siempre lo ha dicho durante todos los encuentros. Yo les vuelvo a hacer la petición y lo he dicho desde el principio, quien tenga una propuesta concreta, directa, de temas, de productos, conforme a nuestra estructura, bienvenida. Hay maestros que sí nos han hecho llegar de manera mucho, muy concreta, propuestas bien documentadas y sustentadas y lo estamos realizando en ese tenor. Pero la Secretaría de Educación Pública nos dice, a ver, no se mueven mallas curriculares, que quiere decir, no podemos mover mapas curriculares. Si yo muevo un mapa curricular es cambiar desde el nombre del módulo, cambiar su carga académica, que esto traería también un severo problema a nivel nacional, con docentes que ya vienen impartiendo módulos y demás en congruencia con nuestro perfil de egreso. ¿Qué sí se debe hacer al interior? Temas de aprendizajes clave que veamos ausentes, los podemos proponer dentro de nuestros documentos curriculares. Y esa es la apuesta del día de hoy, que aquel maestro que ya tenga identificados contenidos muy específicos, que en la práctica considere que son necesarios, los pueden hacer llegar a la dirección de diseño curricular. El avance ya lo tenemos y es un avance importante. ¿Qué no podemos hacer? Agregar un módulo de lenguaje y comunicación, no de comunicación en tercero, en cuarto, en quinto y en sexto. Eso no se debe de hacer. En lo general, nuestros programas cumplen con este marco curricular común, donde sí tenemos flexibilidad en nuestro núcleo de formación profesional, en algunas cuestiones o en los trayectos técnicos, como ha venido diseñando y operando, por ejemplo, Nuevo León, de la mano de nosotros y de la industria, que nos ayudan y que se enriquecen nuestros contenidos de los trayectos técnicos. No podemos agregar módulos, maestro. Entonces, sí lo quiero dejar muy claro, parece que ya el doctor Pedro lo había comentado, pero para que no se genere otro tipo de expectativa, yo lo quería dejar muy preciso. Maestra, ¿pati querías comentar algo? ¿Cómo? Los tiempos son muy cortos, licenciada. Y no sé si les ha pasado a mis demás compañeros, pero hay veces que vamos a la carrera con los temas, ¿no? Entonces, a lo mejor no como decía el profesor Almanza, sino no de hasta el último semestre, sino por lo menos otro semestre más, como antes era, que era ciencia y tecnología, ¿no? Sí, era así, ¿no? O aumentarle horas a segundo semestre, porque sean cinco. Exactamente. Vuelvo a lo mismo, para que no generemos una polémica de esta situación. Hay un perfil de egreso, un mapa curricular con una formación. A ver, ¿cuántas horas tenemos de formación en total de nuestros alumnos? Alguien que me la diga. Porque me hablan mucho de aumentar y de quitar. A ver, díganme cuántas horas tenemos de formación. Yo creo que esa es una parte importante que la deben de conocer los maestros. ¿Cuántas horas tenemos en total de formación con Ale? Para que me digan, tenemos que aumentar. Maestro Almanza, dígame, ¿cuántas horas tenemos en la formación? A ver, aguánteme, porque si no nos desviamos. ¿Alguien, por favor? Sí, maestra. Yo quería comentar con respecto a nosotros, de acuerdo con esos porcentajes que estamos observando aquí, dice nuestro módulo de comunicación de primero y de segundo semestre, abarca, en la diapositiva anterior, abarca un 65% de acuerdo con lo que pide la SEP. Pues discúlpenme, pero 65% es reprobatorio para nosotros. Eso quiere decir que, ¿qué nos falta para alcanzar el 100% de un acoplamiento o una alineación con los requerimientos de las asignaturas de la SEP? ¿Por qué? Yo he participado en Ceneval elaborando los reactivos del Exani 2. El Exani 1 es secundaria a nivel medio superior. En Ceneval está el Exani 2, que es el examen de medio superior a superior. Y les puedo decir que participando en ese tipo de reactivos, de conformación de reactivos, quedamos muy por debajo. Ahí se encuentra la explicación de por qué nuestros alumnos no continúan en la licenciatura, porque nosotros no estamos cubriendo ese 35% que pide la SEP para que ellos puedan ingresar, para dar continuidad a un perfil que se está pidiendo de ellos. Entonces, si no se puede, digo, no se puede, porque tampoco nos vamos a poner tercos, pero lo que sí se puede hacer es mejorar, observando cuál es ese 35% que nos falta por alcanzar e implementarlo dentro de esas áreas. De alguna manera, en primero y en segundo, de todas maneras son también con esas. Tenemos cinco horas para comunicación, para la interacción social y tres horas para comunicación en los ámbitos escolar y profesional, cuando debemos ser un poquito más fuertes, sin considerar que 15 minutos para Constrúyete, que no son 15 minutos, son más de nuestra hora. Sin considerar que vamos a hacer algún otro tipo de actividad en donde necesitas sacar concursos de oratoria con cierto número de chicos, entonces ahí ya tomamos otro tiempo. Ok, es que les voy a decir algo, tenemos solo 15 minutos para este tema, dejamos a la maestra y cierro muy rápido, porque ya tiene rato levantando la mano. Sí, maestra. Nada más quiero compartirles, a mí me tocó estar en esas mesas de trabajo, como dice la maestra y al ver las correspondencias de lo que la SEP solicitaba a CONALEP con los programas de estudio que nosotros tenemos, realmente los temas sí estaban integrados, lo que sucedía es que no tenían, digamos, o no estaban nombrados de la misma manera. De la misma manera. Cuando yo, con mis compañeras de todo el nivel nacional, revisamos los programas, nos dimos cuenta, como dice usted, CONALEP está mucho más sobremanera de los contenidos que tienen algunos otros subsistemas, sin embargo, lo que tenía es que están nombrados de otra manera, estaban integrados en otras partes de los programas que nosotros teníamos y una de las cosas que logramos nosotras hacer en el poco tiempo que tuvimos, porque era mucho trabajo para todas las personas o pocas personas que estábamos ahí, era ajustar contenidos, lo que hicimos fue ajustar contenidos, ajustar tiempo en cuanto a las horas de cada uno de los módulos, sí hicimos una reducción en cuanto a, por ejemplo, en un RAN nos daba 40 horas de trabajo, se las pasamos a otro RAN y fue lo que nosotras empezamos a hacer de acuerdo a las necesidades que veíamos, sobre todo, es que aquí lo que a mí, yo también quisiera obviamente que las horas fueran incrementadas porque eso nos beneficiaría a todos, sin embargo, yo lo que aprendí, lo que vi en ese momento es que la CEP te pide ciertos requerimientos, que nosotros como profesores o como institución tenemos que ajustarnos por lo que usted dice, tenemos un trayecto desde kinder y a mí me gustaría invitar a todos los profesores a que se metieran a la página de la CEP, vieran todas las infografías, los videos del nuevo modelo académico que se nos está presentando y que podamos ver cuáles son las necesidades o la finalidad de lo que es el nuevo modelo, como dice la profesora tiene mucha razón, tenemos ventaja en muchas cosas, sin embargo, siento yo que muchas de las cosas las tenemos que hacer ahora de acuerdo a como se nos está solicitando porque somos parte ya de un trayecto, no nada más en cuestión medio superior sino desde básico, o sea, los niños de kinder van a aprender y tienen que desarrollar ciertas habilidades, cualidades, competencias, desde entonces para cuando lleguen con nosotros tengan las mismas oportunidades todos, esta es una cuestión que está buscando el nuevo modelo, que todos tengan las mismas oportunidades, que seamos nosotros flexibles como docentes, como institución y que contextualicemos de acuerdo al área, a la situación en la que estamos y que trabajemos de acuerdo a esas situaciones en las que nos estamos desarrollando, pero sobre todo que nos ajustemos a lo que la CEP está solicitando hasta este momento. Claro, no, se lo agradezco, voy a cerrar porque ya invadí el tiempo de otro tema, yo quiero decirles, esta es la correspondencia como efectivamente ya era parte de la conclusión, la maestra decía, la correspondencia en hombres, al interior de nuestros programas tenemos esos contenidos y estamos sobrados y por eso les decía desde un principio, es el plus y el valor agregado que CONALEP le da a cada uno de sus programas, estamos sobrados y el ejercicio ya lo hicimos uno a uno con los docentes que nos estuvieron apoyando durante todo este taller. Ahora, lo que plantea el nuevo modelo educativo es la transversalidad, que este tipo de competencia no sólo vayan para el campo disciplinar de comunicación, sino también para el resto de los campos disciplinares, no es la maestra Lupita, doy mi módulo y ahí me encierro, no, es la conexión que tiene Lupita con el módulo de matemáticas, el de experimentales, el de sociales, es esta parte integral donde vamos cubriendo las competencias de este perfil único, lo que queríamos presentarles era la correspondencia de temas, no quiere decir que no llegamos, que estamos reprobados, porque eso no es cierto, al revisar y hacer ya este ejercicio al interior uno a uno, nos damos cuenta que CONALEP estamos sobrados, que es un subsistema con muchas bondades que maneja este modelo por competencia, lo que les decía desde un inicio. Y un dato maestros, a diferencia de otros subsistemas y no voy a mencionar nada más, CONALEP tiene 3,780 horas de formación y el 60% está dedicado al núcleo de formación profesional, porque está ad hoc a la misión, como lo decía en un principio, y está ad hoc a un perfil de egreso de acuerdo a cada una de las carreras, el resto, el 40% es el núcleo de formación básica que siguen nuestros estudiantes. Sí. Gracias.